A continuación te mostraré cómo hacer un espresso con la mejor calidad. Aprenderás a espumar leche ideal para arte latte y si pensabas que era poco, también haz infusiones. Y todo esto gracias a nuestra máquina cafetera profesional. La cual cuenta con una proporción de 53 de alto por 50 de profundidad y 25 de ancho. En la parte trasera encontraremos un compartimento que almacena su tanque de agua. Altamente resistente a las temperaturas. Un contenedor de café con una escutilla de bloqueo. Su conectividad es por un cable trifásico de 120 volts adaptable hasta 220 volts. El botón de encendido y apagado lo podemos encontrar en la parte izquierda de nuestra máquina. Posee una pantalla táctil LED donde podremos acceder a las configuraciones de la máquina. Para esto debemos ingresar una contraseña que se te dará al momento de adquirir tu compra. En la parte superior encontraremos los idiomas con los que cuenta el menú. En la primera opción tenemos la configuración de presión de la lanceta. Que puedes configurar hasta 20 bares. La segunda opción configura la cantidad para un expreso. Y continuamos con la configuración para el doble expreso o doble carga. Estas dos opciones muestran la cantidad de gramaje para una o dos tazas. Y por último tenemos la configuración para personalizar la temperatura de nuestro café. Te recomiendo los siguientes valores. Del lado derecho podemos encontrar la configuración de idiomas, español o inglés. En esta configuración podremos llevar un conteo sobre moliendas, extracciones e infusiones que lleva nuestra máquina. Esto para un control de servicio. Puedes configurar los valores de extracción para las infusiones de té. El té se realizará de manera manual, ya que es un molino únicamente servible para café. La configuración va desde el tiempo de pre-infusión, tamaño de la extracción, intervalos de extracción, hasta la temperatura con la que se realiza. Te recomendamos dejar los valores preestablecidos. Esta opción te permite encender o apagar el funcionamiento de la lanceta, además de ahorrar energía. Puedes configurar el tiempo de extracción para una o dos cargas. Te presentamos un maneral que está hecho de acero inoxidable. Tiene dos salidas de extracción, además de servir la cantidad exacta de café. Y un mango súper ergonómico. En la parte inferior de la pantalla podremos encontrar su dispensador de café. También su tamper para café y un anillo de goma que deberás cambiar cada tres meses. Una charola de residuos con una capacidad de 250 mililitros. O si lo prefieres, por debajo de la máquina existe una válvula de conexión directa de entrenado. Del lado derecho podemos encontrar su lanceta, con una perilla que modera la presión. Cuenta con una palanca para compactar el café. Esta deberás bajar y subirla al menos tres veces. A continuación te dejamos una muestra de las bebidas y la calidad con las que se preparan. Observa la consistencia de la espuma y la cremosidad del café. ¿A poco no es increíble? Solo mira la capacidad de desinfusión de té. Para obtener una leche cremosa, únicamente deberás llenar al ras de la punta de la lanceta. Y en el momento que este comience a calentarse, deberás detener el aireado de la leche. Para el mantenimiento de nuestra cafetera debemos hacer una limpieza de molino. Deberás retirarlo hasta que la flecha quede en el candado abierto. Pero antes deberemos demoler el resto del café que contiene el molino. Ahora sí procederemos a remover la pieza que contiene el molino. Asegurándote que no tenga nada de residuos a su alrededor. Retiramos el molino y terminamos de limpiar. Para la lanceta puedes utilizar un trapo semi-húmido y utilizar el mismo vapor que la lanceta saca. Y listo. Ahora que está limpio, solo queda apagar la máquina y encender la perilla de la lanceta para liberar la presión guardada. Y si la queremos volver a utilizar, solo debemos prenderla y al momento que comience a salir vapor, cerrar la perilla. Y ahora sí está lista.